El custodio de Tierra Santa nos explica la plegaria por la paz en Tierra Santa, impulsada por el Papa Francisco el domingo 8 de junio en el Vaticano, en la que estuvo implicado en la organización. Este año Pentecostés cristiano coincide en la misma semana que el Shavuot judío, dos fiestas que se entremezclan a través de tradiciones cercanas. La comunidad de creyentes era un solo corazón y una sola alma. Este es el lema del IV Congreso de Pentecostés en Jerusalén, promovido por el movimiento Renovación Carismática Católica. La oración extraordinaria para la reconciliación, la unidad y la paz tuvo lugar este año en la Catedral Anglicana de Jerusalén, en la Vigilia de Pentecostés. En el último viernes del tiempo de Pascua, la Iglesia de Tierra Santa celebra la manifestación de Jesús a Pedro y a los otros seis apóstoles en el Santuario de Tabga. ¡Gracias! 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 El protagonista era el Espíritu Santo y fue, en sí, un gesto muy importante. Sabemos que no surgirá la paz al día siguiente, pero la paz se construye y esto es un pequeño, tal vez más pequeño, ladrillo para la construcción de una visión más serena entre los dos pueblos. Un presidente israelí y uno palestino juntos, no para una cumbre política, sino para invocar la paz para Tierra Santa. Invitados por un papa que, solo dos semanas después de su peregrinación, siguiendo los pasos de Jesús, quiso dar continuidad a aquel viaje. Tuvo lugar el 8 de junio, domingo de Pentecostés. Los protagonistas, Simón Pérez, Mahmoud Abbas, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el anfitrión de la casa, Francisco. Fue una tarde de oración sencilla, pero profunda, en un escenario sugestivo, pero también acogedor y hospitalario, para todos, en los jardines vaticanos, acompañados por la música de diferentes culturas. Le preguntamos al padre Pierbatista Pizzabala, custodio de Tierra Santa, que a petición del Papa Francisco se ocupó de la organización del evento, sobre su punto de vista, de una jornada que probablemente pasará a la historia. La custodia ha colaborado mucho en la organización de esta iniciativa, pero no solo la custodia, el patriarcado latino y muchas otras personas que, tras las bambarinas, han colaborado en los textos y en las traducciones. Ha sido un trabajo de equipo muy importante. ¿De qué manera ha conseguido unir las tres plegarias y qué es lo que le ha resultado más difícil? La parte más difícil ha sido la coordinación entre todas las partes y todas las delegaciones. En primer lugar, la composición de las delegaciones, hacer comprender que las delegaciones no debían ser de carácter político, sino representativas de las respectivas sociedades. Y además, hacer comprender que los discursos y contenidos debían ser religiosos y no políticos, y después hacer que estos discursos fueran aceptados por los otros. Por ello, hacía falta un trabajo de coordinación muy importante. La plegaria siguió los textos y las tradiciones de tres religiones, judía, cristiana y musulmana. Un momento de agradecimiento por la creación, invocación por la paz, pero también una súplica de perdón, que puede ser la clave de lectura para continuar rezando, juntos, trabajar por la paz. No se puede reconocer al otro hasta que no tenemos conciencia de que hemos herido al otro. No solamente hemos sido heridos por el otro, sino que nosotros hemos herido al otro. Solo de esta manera, el diálogo puede llegar a un lenguaje y unas dinámicas idénticas la una con la otra. Para hacer la paz, se necesita coraje, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita coraje para decir sí al encuentro y no al desencuentro, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad. ¿Cómo ha sido y cómo es la resonancia en esta tierra respecto a este momento de oración? Se ha seguido de manera diferente. Seguramente los cristianos, tratándose de una iniciativa del Papa Francisco, se han implicado mucho. La parte israelí y la parte palestina, un poco menos. Es legítimo y era comprensible. Un poco de escepticismo y un poco de rechazo. Estas cosas estaban previstas y nos sorprenden, pero precisamente por ello hace falta promover estas iniciativas. El momento más sencillo, pero tal vez más directo e inmediato, fue el breve trayecto en minibús desde Santa Marta a los jardines vaticanos. ¿Podemos preguntarles qué les dijo, qué se dijeron? Hay embargo total. Son momentos familiares e íntimos, que deben continuar como tales. Una fiesta judía que recuerda el don de la Torah, el Shavuot, y una solemnidad cristiana que conmemora el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Las raíces de la tradición cristiana se encuentran en la tradición judía. Parte de aquí, el diálogo de un rabino y un franciscano, para comprender ambas tradiciones. Shavuot era originalmente una fiesta agrícola. Tenía lugar 50 días después de la primera siembra de cebada, y así, después de 50 días, a la primera siembra de trigo. Era también el momento en el que la gente iba en peregrinación al templo. Pero el judaísmo con el tiempo perdió la cultura de la tierra, especialmente en el periodo en el que el pueblo judío se exilió. No se vinculaba a la tierra y así Shavuot cambió de finalidad. De una fiesta agrícola pasó a una fiesta conmemorativa por el don de la Torah. Se recuerda a Moisés que subió al monte Sinaí y dio la Torah a Israel. Creemos que la Torah, a través de Israel, llega a todo el mundo. El nombre Shavuot significa semanas, en relación a las semanas de espera que preceden a la experiencia del Sinaí. La fiesta de Shavuot coincide, de hecho, 50 días después del primer día de Pascua. De igual manera, el Pentecostés cristiano cae 50 días después del Domingo de Resurrección. El texto de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, es muy rico en elementos descriptivos, que no son de decoración sino que explican el significado de la fiesta. Pongo algún ejemplo. Lucas, al principio del capítulo 2, da las coordenadas de espacio y de tiempo. El tiempo es pentecostés, es decir, la fiesta que recuerda el don de la Torah en el Sinaí. El elemento espacial, en cambio, nos dice que los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. Según los actos de los apóstoles, cuando el día de Pentecostés estaba a punto de finalizar, se encontraban todos juntos en el mismo lugar, que según la tradición es el cenáculo en el monte Sion. El mismo lugar en el que los apóstoles, pocas semanas antes, celebraron la Pascua con Jesús. Hay otro elemento fundamental que es esta llamada, esta referencia al viento, a la tormenta, al fuego. Son pequeños elementos que representan la teofanía, o sea, la manifestación de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que lo que están viviendo los discípulos es una presencia de Dios, que quiere dar o volver a dar algo, similar en analogía, con la experiencia del Sinaí. En el Sinaí se dio la Torah. Ahora no se da la Torah, sino el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Es el don mesiánico y, por tanto, el cumplimiento de Pentecostés. Es el cumplimiento del tiempo mesiánico, caracterizado por el don del Espíritu. En Jerusalén, más que en otros lugares del mundo, brilla esta iglesia que se expresa en tantas lenguas y tantos ritos. En la tarde de la fiesta de Pentecostés, los frailes de la custodia de Tierra Santa peregrinan al cenáculo para rezar en el día en el que, excepcionalmente, se abre la sala superior del cenáculo, cosa que sucede solo dos veces al año. En el espacio restringido del cenáculo, una multitud numerosa se reunió para invocar el Espíritu Creador, Consejero y Dador de los Dones. Un grupo variopinto en el vestido, pero de cuyos rostros, emana una gran alegría. Son los participantes en el cuarto congreso de Pentecostés en Jerusalén, organizado por la comunidad Canção Nova y Obra de Maria de Brasil, junto a la agencia Jubilar Peregrinaciones. Los peregrinos han llegado de Brasil, Portugal, Angola y Canadá. El congreso que tuvo lugar en el Pontificio Instituto Notre-Dame tenía como lema la comunidad de creyentes, era un solo corazón y una sola alma. Así fueron los testimonios de una multitud que atravesó las calles de la ciudad vieja durante la procesión, que actualmente es una tradición para esta cita. Atravesando el mercado árabe, los fieles caminaron hasta la Basílica de Getsemaní para una noche de vigilia. Aquí me siento verdaderamente en el Cenáculo, con los discípulos y con María. Me siento parte de todas aquellas personas que aceptan y se arrepienten de sus pecados, después de haber recibido la fuerza y la potencia del Espíritu Santo. Mejor que aquí solo queda el cielo. Para mí, como sacerdote, Pentecostés es un momento especial. Venir aquí cada año es hacer una experiencia de Dios, un retiro espiritual. Cada año vuelvo a esta fuente. Pentecostés es un río, un pozo de agua viva. En el auditorio, momentos de plegaria y escucha, para profundizar en los temas propuestos. Entre ellos, el testimonio para que el mundo crea, perseverar en la oración con María, dejarse transformar por la fuerza del Evangelio, perseverar en el Señor con firmeza de corazón. Según Monseñor Jonas Habib, fundador de la comunidad Kansaonova y que celebra el 50 aniversario de sacerdocio, cada Pentecostés es una oportunidad de renovación. Vivir Pentecostés aquí en Jerusalén es una gran gracia. Estoy viviendo mi jubileo también aquí en Jerusalén. El hecho de que haya tantas personas que han recibido beneficio de nuestro trabajo, me da mucha alegría. He hecho lo que debo hacer y me siento muy feliz. Eso me causa alegría. No hice nada más que mi obligación, pero eso me torna alegre. Estar aquí es vivir el verdadero cenáculo con la fuerza del Espíritu de Dios, donde pruebo sus maravillas y mis fuerzas. Sin duda, la alegría más grande es para el grupo que viene de Angola. Es una experiencia muy rica. Solamente estando aquí se puede vivir. He bailado, rezado. Ha sido una gran fiesta. Espero estar aquí también el año próximo y traer a otras personas a vivir esta experiencia. Es una sensación inexplicable. Solamente viniendo aquí se puede hacer la experiencia. Es una gracia estar aquí en el Día de Pentecostés, adorar y recibir la gracia de Dios. Creo que han sucedido ya muchas cosas, pero todavía sucederá mucho, gracias a los frutos del Espíritu. En palabras de los predicadores, el Espíritu Santo es creativo y se manifiesta de diferentes formas, a través de la alegría y de la alabanza a Dios con diferentes gestos. Al Congreso llegan las experiencias de realidades diferentes, de culturas y pueblos, en diferentes lenguas y expresiones. Tuvo lugar en la Catedral Anglicana de San Jorge, en Jerusalén, la undécima edición de la plegaria eucarística de todas las iglesias para la reconciliación, la unidad y la paz. Presidió el obispo Suhail Dawani. El sábado 7 de junio dirigió la celebración ecuménica. En la vigilia de Pentecostés, el acontecimiento por el que la Iglesia nació y partió, las diferentes confesiones presentes en la Ciudad Santa quisieron reunirse para dar voz a la necesidad de comunión entre los cristianos, en Jerusalén como en todas partes del mundo. Pentecostés une a las personas de todas las nacionalidades y es bueno que las iglesias sean una. Desde el momento en el que el Señor Jesucristo rezó para que la Iglesia fuera una, y nosotros esperamos que gracias a este gran mensaje podamos llegar a todos, a todos creedos presentes aquí en Jerusalén, y vivir juntos, en paz y armonía con todos. Junto a él representantes del clero y fieles laicos de las diferentes iglesias cristianas de Jerusalén, que recitaron juntos el credo apostólico, bendiciendo a los fieles con la señal del agua y de la luz. Hemos rezado con todo el corazón por la paz, como quiere nuestro Papa Francisco. Hace pocas semanas tuvimos el encuentro con el Patriarca Bartolomé. Verdaderamente, en estos días asistimos a milagros en la ciudad de Jerusalén. Veramente vivimos estos días milagros en esta ciudad de Jerusalén. Soy muy feliz, sobre todo de haber leído en mi antigua lengua, Gheez. Esta lengua Gheez era una de las lenguas habladas en la época de Pentecostés, en el primer siglo. Hoy, después de casi dos mil años, estamos divididos en iglesias y denominaciones diferentes. Estar hoy aquí juntos, para esta plegaria común, es verdaderamente un don de nuestro Dios, que está en los cielos y estamos agradecidos por ello. La oración fue retransmitida en directo vía satélite por más de diez televisiones católicas, en Oriente Medio, Europa y América. Un momento vivido con entusiasmo, en el marco del encuentro ecuménico en el Santo Sepulcro, con el Papa Francisco. Ha cambiado la atmósfera, se siente un fervor y una alegría diferente, un entusiasmo y una convicción diferente. Hace falta seguir por este camino, no hay otra. He oído hoy muchas veces a sacerdotes que me decían, no hay otro camino. Precisamente esta resolución es lo más novedoso. Trabajamos en esto desde hace mucho, pero hay algo nuevo en el aire. La mesa eucarística a orillas del lago de Tiberiades, en el mismo lugar en el que Jesús compartió mesa con Pedro y seis apóstoles más después de la resurrección. El episodio, narrado en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, fue el centro de una misa solemne, presidida por el vicecustodio de Tierra Santa, el padre Dobromir Yastal, en el santuario del primado de Pedro en Tacba, el viernes 6 de junio. Un momento muy participado, en uno de los lugares más conmovedores de Tierra Santa. Este bellísimo escenario, según algunos escritores y palestinólogos, es el único lugar de la historia que no ha cambiado. Todo cambia, las iglesias, los santuarios que se renuevan, se reconstruyen, se destruyen. El lago, en cambio, no se ha destruido nunca, por fortuna. La jornada fue dedicada a la peregrinación, en el lugar en el que Jesús se manifiesta a los apóstoles, con la pesca maravillosa, y come con ellos. Después toma a Pedro aparte, y le pregunta, ¿me amas? Tres veces, tantas como habían sido las negaciones del apóstol. Y lo envía a apacentar a sus ovejas. Jesús, que no solo perdona a Pedro, sino que le elige, incluso como jefe de los apóstoles, es algo que me llega muy adentro y me conmueve. Compartieron esta celebración con los frailes de la custodia franciscana, muchos laicos, jóvenes, familias, ancianos, llegados de todas partes de Galilea, y también de Jerusalén. Representan a la Iglesia, reunida en torno a su Señor, como los apóstoles con Jesús poco antes de su ascenso al cielo. Rezar aquí, Jesús estaba aquí, en esta tierra, en Tiberiades, sobre la roca allí dentro. Es una bendición para nosotros. La presencia del custodio de Tierra Santa sostiene la presencia de los cristianos en Tierra Santa. Estamos contentos de su presencia, y como se ha dicho, nos recuerda la presencia de Jesús. Tratamos siempre de alentar la presencia cristiana en Tiberiades y en toda Tierra Santa. Entre ellos también muchos chicos, descendientes de los primeros cristianos y miembros de pleno derecho de la Iglesia de Tierra Santa del siglo XXI. Los signos son positivos para una iglesia sólida en el futuro. Para mí, los niños son la sociedad de hoy, son los chicos de hoy. Recuerdo también, en este lago, el episodio en el que los apóstoles trataban de alejarse. Jesús, en cambio, lo pensaba de otra manera. Incluso dijo, dejad que los niños vengan a mí, no les alejéis, porque ellos deben formarse, deben conocerme, deben saber quiénes son para poderlo después anunciar a los otros. ¡Gracias! 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 Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.